El tenis Algunas historias anécdotas Algunas historias que contar Y sí, estamos aquí en mi segunda casa En el tenis club donde he pasado durante años horas y horas y horas de mi vida ¿Haces algo acá? ¿Eres presidente del club? ¿Tienes algo en el directorio? ¿Dueño de cuántas canchas? No, no soy nada Hace poco me pusieron una cancha a mi nombre Un acto muy bonito La cancha número 3 aquí del anexo lleva mi nombre Lo que sí, estoy de presidente De la Federación Ecuatoriana de Tenis Vinculado con el tenis, no directamente con el club Pero como federación Hay muchos de nuestros torneos que los hacemos en el Guayaquil Tenis Club Entonces tenemos mucha relación con ellos Hice de mi carrera Hice de mi carrera El tenis Que es un deporte Era mi pasión Entonces yo estaba haciendo lo que a mí me apasionaba Oye, qué guapo que eres, Nicolás I'm too sexy for my love ¿Saben que se me van los ojos? Ya empezaste Ya, forget it Forget it Es que eres guapo y sigues guapo O sea, porque uno piensa que uno ve a la gente después de tantos años Y dice, capaz que ya no está tan guapo Pero tú, mira Bueno, tocas Es tu reflejo Mariela Es lo mínimo que esperé que me digas Es tu reflejo O sea, tengo un grupo gigante De amigos con los que compartimos generación Por llamarlo así Con el cual hoy en día nos seguimos hablando Nos seguimos viendo Y te digo Si tú me preguntas ¿Cuáles son las cosas que más extrañas del tenis? Te digo mis amigos ¿Cuál es el mejor amigo del tenis que tuviste? Bueno, en general El mejor El tenis del tenis Luis Adrián No, claro Pero él es de acá Internacionalmente Ya, pero ¿cómo es la llegada del camerino? Porque eso definitivamente no ponchan Cuando estamos viendo los Grand Slams en televisión Que sí lo ponchan con los jugadores de fútbol No, no, pero te digo en los pasillos O sea, ¿qué pasa dentro de los pasillos? ¿Te casaste con el amor de tu vida? Definitivamente que sí Tuve la suerte de conocer a mi esposa en España ¿En un Grand Slams? No, no De vacaciones, de casualidad ¿En dónde? Nada que ver con el tenis En Ibiza Una buena farra que te estabas pegando en Ibiza, hermano Me estaba pegando una buena farra Fue el último lugar donde empecé a encontrar a mi esposa ¿Y la conociste sobrio? Sí, gracias a Dios ¿O Pluto? Ay, gracias a Dios sí Gracias a Dios sobrio O sea, fue temprano Fue temprano Claro Bueno, tú eres famosa por haber estado con mujeres guapísimas Que te lo he dicho ya en la radio Y te amigasas en loco Pues tú estuviste con Sofía Vergara Una de las mujeres más guapas del mundo, Nicolás Fuiste un sex symbol Un lover Dentro del tenis No me mires así porque es cierto ¿Te gustó vivir esa etapa? Ana Kurnikova también está entre tus conquistas No sé No sé si lo llamaría sex symbol La de ahora de Enrique Iglesias por si acaso Enrique está de un lado ¿Qué están de un lado? No sé si... Bailando Bailo con él también por si acaso Enrique Ya, ya, ya ¿Qué? No sé si me consideraría así Ya Pero definitivamente Creo que viví una etapa en la cual Tal vez el tenis me abrió Las posibilidades y las puertas de conocer a bastante gente De conocer a chicas lindas De haber podido salir Y tal vez todo eso me llevó a A tomar la decisión y ver realmente cuál es la chica con la que yo quería casarme Qué lindo Eso es bien chévere Tengo la experiencia de algunos colegas tenistas que se retiran No hacen nada Están mirando el techo durante seis meses, un año Se aburren Quieren volver a jugar tenis Se deprimen O no saben qué hacer Se deprimen pues No tienen adrenalina Claro, estar mucho tiempo libre es malo Entonces, gracias a Dios eso no me pasó Soy una persona muy activa Siempre estoy buscando qué hacer, emprender en nuevas cosas No proyectos Y eso me gusta Claro Bueno, soy el hombre más feliz del mundo Es lo más maravilloso del mundo ser padre ¿Y qué te puedo decir? O sea, tengo una hija que es la mayor que babeo por ella Y el otro día justamente mi esposa me decía que yo la había retado Y me decía, no, ¿cómo la puedes retar así? Porque decía que la había hablado como con una suavidad Y yo dije, claro que no puedo Así no se reta Así no se reta O sea, tienes que darle un poquitín más como papá ¿Y qué te hace caso tu hija? Uf, yo creo que se ríe de mí ¿Y te gustaría que tu hija se case con un hombre como tú? Sí ¡Ah! Sí, la verdad que sí Bueno, con esto me quedo Muchas gracias, Nicolás La Pente Por estar con nosotros Nos vamos porque se nos viene el aguacero Estamos en Guayaquil, Ecuador ¡Ah! 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 ¡Ah!